El mundo entero está minado, el mundo entero, porque el mundo entero está bajo el maligno. Sin embargo, hay lugares más peligrosos en este mundo que otros. Y donde ustedes están, amados hermanos, que están en el norte y los que están en Europa, está más minado que aquí. Aquí hay un escudo que dice Dios, patria y libertad. Todavía aquí un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Todavía aquí el Ministerio de Educación dijo qué política y qué asunto de género, nada de eso va. Lo hizo a él, atento a él, por encima del Presidente de la República, incluso. Y por encima de su propio partido, si es que pertenece a ese partido. Lo hizo él, no lo han quitado y no lo van a quitar. Que lo hagan en Estados Unidos. De hecho, ya ese Ministro de Educación está en la mirilla. De seguro que lo tienen en la mirilla. La gente de la Comunidad Europea, la ONU lo tiene en la mirilla, ONU mujer, Estados Unidos lo tiene en la mirilla. Ahorita le quitan la visa. Es decir, que yo no sé si él sabe lo que hizo y la dimensión de lo que hizo. Porque eso se puso, se plasmó en el programa de gobierno, del partido de gobierno y la declaración del Presidente de la República no fue a lo loco. Hay algo más profundo y más comprometedor. Es decir, que si él lo hizo, obra de Dios. Ustedes que están en los Estados Unidos, ya están allá. Quisiéramos que estuvieran aquí, pero ya están allá. Caminen con prudencia. Y mi preocupación no son ustedes, porque a lo mejor usted dice, nosotros somos hombres y mujeres, son sus hijos. Ustedes no tienen control de sus hijos. Están en las universidades, están en la primaria, en la secundaria. Ustedes no tienen... No, cuando ellos vienen aquí, lo limpiamos. Cuando viene aquí... Sí. Y ustedes creen que ante esa fuerza gravitatoria de secularismo, por donde quiera que respiran, es homosexualidad. La televisión, todo es perversión. Los libros que hablen, se puede encontrar fortuitamente con alguien, con un maestro. ¿Y a la iglesia dónde van? Contaminada también. Porque es el sistema que está contaminado. Sí, pero lo limpiamos. Yo le digo, está bien, límpienlo y síganlo limpiando moralmente. Pero yo le digo, sean prudentes. Sean prudentes. El lugar donde ustedes están es un lugar minado.